Te alabo Señor, yo te alabo, porque tú eres el todo para mí. Porque junto a ti voy caminando y tu presencia lo siento en mi ser. Te alabo Señor, yo te alabo, porque tú eres el todo para mí. Porque junto a ti voy caminando y tu presencia lo siento en mi ser. Te alabo, te alabo y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo mientras vida exista en mi ser. A veces el enemigo quiere volver a mi vida presionar. El Espíritu Santo es mi guía, me sostiene y no me dejará. Te alabo Señor, yo te alabo, porque tú eres el todo para mí. Porque junto a ti voy caminando y tu presencia lo siento en mi ser. Te alabo, te alabo y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo mientras vida exista en mi ser. Te alabo, te alabo y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo mientras vida exista en mi ser. 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 Te alabo Mientras vida exista en mi ser. Gracias por ver el video